buenos días amigos como están ustedes acá estamos con un nuevo vídeo con el resumen de acontecimientos importantes y no tan importantes que han sucedido en uruguay en esta semana acá traeremos algunas noticias vídeos de youtube twitter instagram espero que les guste esta información que le vamos a brindar y arrancamos con el vídeo ahora ya si el mundo tuviera más países como uruguay sería un mejor lugar país más desarrollado de américa latina que lo que tiene esta patria chica dime el misterio de este país en el programa santo y seña nacho álvarez entrevistó al pacha sánchez y se armó un hermoso debate que creo que sirvió a todos los espectadores brindándose dos opiniones totalmente diferentes sobre la situación política de nuestro país si vio críticas cuando anunciaste la vez pasada que ibas a venir a sentir señas bueno las redes sociales son así yo voy a donde me invito estamos en una situación donde la estrategia del gobierno ha fracasado eso es culpa del gobierno y por qué la casa tiene 60% de aprobación una muy buena evaluación del presidente hoy nos encontramos que casi 6 de 10 uruguayos a prueba uruguayos adultos aprueban la gestión que está llevando adelante el presidente la calle todos los rangos de ingreso han caído la clase media ha perdido ingresos me da culpa digo porque por algo perdieron entonces con qué rostro cuando ustedes que tuvieron la mejor época en la historia de la vaca gorda tiraron manteca al techo despilfarraron dinero lo hubo despilfarraron endeudaron al país de una forma gigantesca pero son unos hijos de p*** ah pero no son intelectualmente honestos quiero quiero tu reflexión los últimos años empezó a bajar el salario en los últimos años los últimos cinco años se perdieron puestos de trabajo y hubo un leve aumento de la pobreza que es real este entonces en ese sentido obviamente el frente amplio dejó cosas inconclusas y por qué te pensás que la gente votó lo que la gente laudó de que el frente amplio cometió errores tuvo aciertos también sin lugar a dudas por algo el frente amplio es el partido político más votado en uruguay verdad no claudia ninguno de los dos es fefo el actual gobierno construyó la idea de cambio la necesidad de cambio entonces a pablo lo conocí en el 2007 inicialmente se acercó a mí está muy sensible pero los salarios en uruguay no venía cayendo con ustedes no 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 cayeron los salarios reales aumentaron las tarifas verdad y aumentaron los impuestos bien sorprendidos las tarifas aumentaron porque el tarifazo no aumentaron las tarifas no aumentaron las tarifas no le caigo bien a nadie en realidad no está he aprendido a vivir tampoco lo pretendo o sea cuál es el secreto cuál es el secreto ay eso me parece que mejor se lo preguntan a él pero la verdad que que ha ahondado un camino bastante amplio para mejorar de su pelo pero lo logró no sé es muy zarpado esto era un tema el pelo no es un tema él dijo que iba a dar todas las batallas es una guerra señores es una guerra señores para poder este este tratar de poder llegar a tener pelo y bueno y esta última parece que está dando muchos resultados así que es un golazo es un golazo aquí está suave el salario real de los trabajadores rurales cayera cuando en la soja y en la carne han tenido crecimiento económico en el 2020 está de acuerdo con la luz yo estoy cuestionando 135 artículos de 500 bueno bajaron mucho los delitos no bajaron en argentina bajaron en brasil pero te digo por qué bajaron porque te voy a aplicar bajaron en argentina bajaron en brasil bajaron en españa porque se redució la movilidad las izquierdas se dividen por ideas y las derechas se juntan por intereses mientras tanto en ribera sucedía esto surge la idea por lo tanto de una caravana la verdad que la caravana ya colmó todas las expectativas generadas hasta este momento y aquí tenemos una situación acá va el comercio de ribera imaginando que aquí dentro de este ataúd está todas las expectativas los sueños y las ganas de los riverenses de salir adelante acá ha quedado demostrado la solidaridad y la empatía del pueblo riverense para las mayores herramientas y oportunidades acá estamos todos unidos pidiendo ayuda acá lo que quiere el pueblo riverense comerciantes y funcionarios es trabajar no le queremos pedir nada queremos trabajar y como siempre dijimos si quieren que estemos de puertas cerradas bueno librennos entonces de las obligaciones tributarias pero como la mente queremos la reapertura de todos los comercios muy fácil de a 500 kilómetros gobernar atrás de un escritorio pero vení mete acá al pie en el barro la palabra bagacera la palabra bagacera tiene mucho significado por ejemplo decir una bagacera viene a ser hablar sobre cosas que uno no debe dos años de uruguay y no tenemos su declaración después de clasificar para la final de la europa league con el manchester united uno de los tantos mandamientos de dios éste lo dice claro hay que defender a los compañeros que te mete con el gurí le dije malazo como para salir a correte a jabalíes y medio que se retoba yo le quise hacer la llave 7 cabana y potencia que es un arte este marcial de la india para cuando me cruce de nuevo con jara y ahí el otro me empuja para atrás y me generó la rabia a flor de piel a muchacho agárra me porque le desplumo los pavos reales yo soy un tipo tranquilo siempre esté con amor pero te metes con un compañero te cago a trompa bueno aprovecho ahora para invitarte a suscribirte al canal dejar comentarios que con todo gusto responderé seguimos ahora con la parte artística con go talent uruguay al ritmo de bola 8 uruguay aquí presente el candombe lo más grande federico benítez se ganó el pase directo a semifinales el uruguayo no te da besos te come la boca entonces vermilion tv un grupo de cover de uruguay de dance cover nos hacen este hermoso espectáculo con música coreana actual síganlo en youtube si quieren ver más espectáculos cover de este tipo como encontrar digamos un oasis un oasis el humorista y dujante argentino martín garabal eligió como su oasis piliápolis hola a todos soy martín garabal cuando era chico y quiero invitarte a que juntos conozcamos como todos los uruguayos sabemos piliápolis un oasis para muchos y en nuestro canal tenemos vídeos de piliápolis y otros lugares de uruguay que puedes visitar te invito a que lo hagas con estas imágenes vamos finalizando el vídeo si entonces te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho a darle like al vídeo si te gustó a dejar comentarios que con todo gusto responderé será hasta la próxima semana con un nuevo vídeo chau 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 chau